Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más Gracias por estar acá, muy amable de su parte De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antierro y de ahora Te invitamos a que revises el respetorio de videos que tenemos Para que te des cuenta de la contención nacional Y la coyuntura política en la actualidad En nuestro querido país El Salvador Ahora bien, pueblo salvadoreño Si no estás suscrito a nuestro canal Te invitamos a que te suscribas acá Y actives la campanita de notificación Para que te puedan llegar todos los videos Señores, traemos un reporte Donde una periodista O perdón, una diputada de Colombia Pone en su lugar a Gustavo Petro Por atacar al presidente Nayib Bukele Pero antes de ver ese video Quiero que ustedes vean este reportaje Donde en este reportaje dice que Gustavo Petro le ordenó al ejército No apoyar a policías A policías secuestrados en San Vicente del Caguán Ustedes saben que El señor Gustavo Petro Tenía conocimiento De los policías que habían sido secuestrados Recuerdan ustedes que yo pasé esa noticia En los cuales Le dieron en la nuca a dos policías Ahí los indígenas de ese lugar Secuestraron a los policías Y a dos le quitaron la vida Y donde después el señor Gustavo salió Diciendo de que ¿Cómo se llama? Que era Que era una retención Días después de la liberación De los 78 Policías Que fueron secuestrados Por las comunidades campesinas En San Vicente Se llama Caguán El presidente de Colombia Gustavo Petro Aceptó Que le ordenó Al ejército nacional No apoyar a los uniformados La orden Dado al ejército No intervenir en los hechos De San Vicente Dijo el presidente Gustavo Petro La di yo Como comandante de la fuerza armada Dijo el mandatario En su cuenta de Twitter Recordemos Y señaló Que una intervención Militar Como la que hizo Como La que se hizo Con los campesinos Solo Hacen Solo las hacen Las dictaduras Y no la democracia Dijo el señor Gustavo Petro Y dijo Una intervención Militar Ante una manifestación De 7000 campesinos Solo puede generar Generar masacres Que hagan eso La dictadura Pero una democracia Jamás afirmó Entonces El Gustavo Petro No Dio la orden Para Ir En busca Un auxilio De los policías Ante las 7000 Personas Que se estaban manifestando Y que capturaron A los secuestradores Entonces Gustavo Petro Aseguró Que En la primera Azonada Fue cuando Murieron varios Integrantes De las comunidades Y el Subteniente Morroy Pero cuando Llegó el gobierno Nacional Se logró Un acuerdo Pacífico Dice él Verdad Fue el primer Momento De la azonada Contra las Empresas Ameraldal Donde murieron Tantos campesinos Como el Subteniente Morroy Solo después Con la llegada Del gobierno Logró La liberación De todo El personal Retenido Negociando Pacíficamente Recalcó Y por otro lado También el Mandatario Gustavo Petro De Colombia Culpó al gobierno De Iván Duque Que no De no cumplir Los acuerdos A los que se llegaron En ese momento Donde dijo Que la situación De indignación Del campesino Que se congregó Ahí Proveniente Del Guayaviare O algo así La Macarena Putumayo Y la Caqueta Se debe A que Se siente Que incumplieron Acuerdos Afirmados Por el gobierno Duque En Altamira Y por el Incumplimiento De las sanciones Impuestas A las empresas Enfatizó El maestro Gustavo Petro Bueno Y como recuerdan El punto principal De este video Es donde Gustavo Petro En su cuenta De Twitter Él dijo Y se lo voy a poner Yo aquí Mira para que vean Que no es casaca Aquí está la cuenta De Twitter Él dijo La orden Dada al ejército De no intervenir En hechos De San Vicente La di yo Como combantante De las fuerzas militares Una intervención Militar Ante la manifestación De siete mil Campesinos Solo genera Una masacre Que hagan eso Las dictaduras Pero no La democracia Jamás Entonces Ahí está Por los salvadoreños Donde Este señor O sea Si le hubieran Quitado la vida A los más de Setenta y pico Policías Que habían secuestrado Los campesinos Este señor Hubiera dicho Lo siento O No sé No le importó La vida De sus policías Que son los que Cuidan a la ciudad Que porque La democracia Que aquí Que allá Ahora bien Tenemos un video Donde una diputada De Colombia Como dice Acá Se agarró a defender Con uñas y dientes Al presidente Al presidente Bukele La diputada Le pegó Una gran arrastrada A un diputado Por andar Queriendo defender A Petro Y a Santinar A Bukele Veamos como se puso Esto Recordemos quién era El Salvador El Salvador vivió una guerra Espantosa Y después que firman Los acuerdos de paz Caen todos estos Paracaidistas europeos Que nos enseñan paz Que tienen doble agenda Y nos empiezan a dar Recomendaciones como la ONU Destrozan la fuerza pública Militares, ejército Comparten con la guerrilla La formación del ejército Y terminan en un En un enredo Donde se les acaba el país Los Maras Eran los dueños De las decisiones en El Salvador ¿Qué llega Bukele a hacer? A imponer el orden Con mano dura Entonces Al comienzo Al congresista Alejandro No le gusta el hacinamiento Pero tampoco le gustan las cárceles Porque ellos son terriblemente románticos Con los violadores Con los asesinos Con los guerrilleros Y con las víctimas Solo las usan Como propaganda de campaña Para destruir a la fuerza pública Y convertir al ejército En un ejército genocida No señor La autoridad y la ley No es regalando impunidad Es ejerciéndola Aquí hay que hacer cárceles Para bandidos Petro salió esquilmado Por metido Y por bocón La mayoría Apoya a Bukele Pero lo increíble Vicky Es que todas estas organizaciones De derechos humanos Sean activistas Que le lavan la cara A los grupos criminales Y terroristas de izquierda Lo que pasó aquí Con el acuerdo de La Habana Es una vergüenza Si alguien Se robó a los niños De los campesinos Y las usaron a las niñas O a los niños Porque también había Homosexualismo Como derecho de pernada Fueron los guerrilleros Y los de más alto nivel Los del secretariado Igualitos a las monarquías Absolutistas europeas Que tenían vasallos Puros esclavos Pobres muchachos Que los obligaban a ir De primeros al frente A combatir Y si se volaban Los fusilaban Esa historia de Colombia No se nos puede olvidar Porque es que la guerrilla No se acabó Se les dieron privilegios Además de incunidad Mantuvieron las rutas Del narcotráfico Mantuvieron sus Multimillonarias fortunas Porque las FARC Son una élite El secretario es una élite Y ahora tenemos 22 grupos criminales Que se disputan Los territorios por la coca Cuando uno mira eso Dice ¿Usted cree que en verdad En El Salvador Pudo hacerse eso Sin un solo muerto? Sin disparar un tiro Que es un normal Trágalo a Colombia Eso no es posible Es un acuerdo bajo cuerta Que están haciendo allá Y que se vende Como una gran política Y que él es muy hábil Inmediatamente para hacerlo Pero allá No se nos olvide que antes de eso Militarizó el Congreso Para hacer que el Congreso La aprobó la reforma Ustedes tienen que aterrizar De tanto veneno Y tanta locura Ideológica Aterricen No más ideología perversa No más inversión revolucionaria Pero no Como usted que nunca ha hecho Una universidad pública en el país Porque con resentimiento A mí no se me sienta nada No, no, no Porque yo conozco la pobreza De este país A mí no me dan lecciones Usted Vaya un jiquiatra O vaya a confesar A boreal A fumar marihuana La incapacidad De su gobierno Ustedes son ineptos Ustedes no sirven Para votar Si no para hablar Le dijo Ustedes son unos ineptos Unos ineptos Que no sirven Para nada Bueno Para que vean Que congresistas De Colombia Defienden La postura Del presidente Nayib Bukele Mientras El señor Gustavo Petro Defiende A los delincuentes Y Si a un policía Se lo secuestran Bueno Ni modo Lo retuvieron Y Lo sentimos Y ahí no más llega Todo Verdad Para que vean Cómo está De jodido Colombia Entre otras cosas Acá Tenemos los pronósticos De los brillantes Estadistas De Roy García Ya cambiando de tema Verdad Miren las locuras Que dicen Estos locos Ahorita se los voy a poner La asamblea La va a perder Ahí Eso Ahí no hay cero Ellos dicen Que no Pero Donde la asamblea La alcaldía Nueva ciudad No va a tener Ya la mayoría Eso es Ya está Completamente claro Te lo dice Alguien que Domingo a domingo Anda en el territorio Anda en cantones Anda en cacerillos Anda hablando Con adescos Con sindicatos Y andamos Donde ni el diablo llega Ahí vamos nosotros Que realmente La gente Que va a votar El de la ciudad El que opina El que debate El que critica El que te maltrata El que dice Y a la hora de votar Ni a votar va Nosotros vamos Donde la gente Que si El que se prende En el camión Y a las 5 de la mañana Va a ser cola Para ir a votar La asamblea La va a perder Ahí Vaya Ahí pueden ver Ustedes Como estos Todavía creen En pajaritos preñados Aquí le han puesto De seguro Anda hablando Con las vacas Dice Dice De cual fumas De cual fumó Este Dice Acá Y aquí vamos A ver más La respuesta Que hay bastante Respuestas Dice Este Está vendiendo Publicidad Que ni para eso Te sirve Ve a decirlo A nuestras aldeas Para que vea Cómo tiene que salir Corriendo Él cree que Está haciendo Algo beneficioso Para nuestro país No basura Lo único Que está haciendo Es hablando Bobada No sea hipócrita Rata Dice Dice Perro que sigue Ladrando Dele una tortilla Dice Vamos a ver Calmate Sireno Te están engañando Bueno La oposición Como este señor Sin oficio Que ni huele Ni llena Y nadie lo conoce Entonces el maestro Piensa de que Le va a dar paja Al pueblo Salvadoreño Ahora bien También tenemos Acá Donde la señora Julia Martínez Dijo Le mandó Un mensaje Al FMLN Donde le dijo Es duro decir esto Pero que el FMLN No tiene futuro Y que como partido Político Ha decaído Y que prácticamente Lo que todo el mundo Dice Del FMLN Y de arena El pueblo No quiere saber Nada Así como ellos No quisieron Hacer nada Por el pueblo Salvadoreño Veamos Lo que dice Acá la señora Evelyn Martínez Yo ya esto Se lo he dicho Vaya Pero a pesar de esto En las encuestas Todavía les dan Y pues si dos Y como dicen La gente no hay En qué palo Ahorcarse Entonces Como no se quieren Ahorcar en el De nuevas ideas O ganas Ni modo Se terminan ahorcando En el del FMLN Y en arena Pero también Tenemos que entender Mire yo esto Yo sé que va Que duele Es bien doloroso Es bien doloroso Porque yo fui votante Del FMLN Años Años Antes Después de eso Ya no voté Por ningún partido Político Soy voto nulo Que también es una forma Esa es otra forma De expresar Pero no Pero quiero decir Que es bien doloroso Lo que voy a decir Pero por ejemplo Partido como el FMLN Es Yo creo que es No tiene La posibilidad Real Real Yo no digo Imaginaria Real Real De refundarse No hay posibilidad De refundación Porque todo pasa Por el reconocimiento De que te equivocaste Y no quieren aceptar Que se equivocaron Y que hiciste alianzas Y que has tenido gente Que ha robado Y que has tenido gente Tú conoces A uno de los panelistas Que muy seguido Viene aquí El Chino Flores Que básicamente Que básicamente Don Chino Que entierren Ese partido Por favor El Chino Anda como Quijote Peleando con los políticos De bien No lo va a lograr Porque mientras No reconozca Es que Eso que estoy Totalmente de acuerdo Contigo En tu criterio ¿Qué debería hacer El FMLN Para sobrevivir? Yo no voy a Arena No tengo ninguna simpatía Por ese partido político Ninguna afinidad ideológica Ni de principio Así es que yo lo hago A un lado No me importa Lo que puede pasar Me importa Si lo que podría pasar O eventualmente Podría pasar Con el FMLN Pero creo que no va a pasar Una posibilidad De refundación De ese partido Tendría que pasar Primero en reconocer Mi culpa ¿Qué responsabilidad Tengo yo Como partido político Como dirigencia política Como comisión política En el desastre Institucional Que estamos Experimentando actualmente En el país Autocrítica Una autocrítica Que la practicaron Cuando vieran Germen En los 70 Sí pero Primero Autocrítica Porque que no me digan Ahora Están críticas Bueno Para empezar El FMLN Tiene una gran cola Que le pise Uno Llegaron a gobernar No para el pueblo Para ellos mismos Para enriquecerse Ellos mismos Para el presupuesto De la nación Derogar fondos Miles de dólares A sus ONG O sea En vez de hacer ONG Hubieran ido A las comunidades A hacer Obras de mitigación Arreglar calles Arreglar Escuelas El FMLN Mucho critica Y dice Que en vez De hacer Una Mega cárcel Hubieran hecho Escuelas Hubieran hecho Universidades Hospitales Con todo ese dinero Que derogaron A las ONG De Chafijanda De Lorena Peña Del señor Eugenio Chica Sumando eso Casi hacen Dos millones De dólares Que hubieran hecho Con esos dos millones De dólares Hubieran Construido Un hospital Bien bonito El hospital El hospital Rosales Ya hubiera estado Construido El hospital Rafael También Las escuelas Que ellos dejaron Las dejaron De probable Situación Porque no Invertieron A que A que A que A que A que A ayudado Las ONG De Eugenio Chica De Chafijanda De Lorena Peña Solo Los del FMLN A que Han ayudado El pueblo Que beneficio Ha tenido El pueblo Si usted va A preguntar Ni las Conocen Ah pero 500 mil A una 300 mil A otra Tantos miles A la otra Y todo Tranquilo Me entiende Ah pero Los hijos Bien Hacían compras De De algún Terreno Pagaban un montón De trajetas De crédito Bueno Ahí se les mira Lorena Peña Tenía 760 mil Dólares En su cuenta Que prioridad Le Según Lo cual Desvaneció Con pruebas Que ella presentó Entonces Solo le queda Demostrar 266 mil Pero Imagínese Quien Quien salió Alivianado De los gobiernos De la FMLN Los Los políticos De la FMLN Los de Hueso Coronado Y el pueblo Quedó No igual Quedó peor Porque lo engañaron Y lo traicionaron Ahora bien Hablando De De También De otro tema Acá El diputado Eh Nunma Salgado Habló sobre este tema De que Así nos robaron La oposición Veamos lo que Dice O mejor dicho Veamos Eh Con respecto A que han abierto Nuevamente La comisión De las ONG Uno De los que salió A llorar Ya fue el señor Johnny Roy Verdad El que salió A criticar La La apertura De las nuevas De las comisiones De sobresueldo Veamos No sería Novedad El Reconocer De que En nuestro país Durante el régimen De excepción Han habido Detenciones Irregulares Arbitrarias Violaciones Violaciones A debido Proceso Violaciones A derechos Humanos Eh Y en este caso Creo que lo que revela Este informe Que hace el departamento De estado Sus ciudadanos Es que efectivamente Un ciudadano Que viaja El salvador Eh Correría el riesgo Como lo han hecho Eh Aparentemente Ciudadanos Que han sido detenidos Eh Durante el régimen De excepción Como un factor Más a considerar A la hora De planificar Un viaje A nuestro país ¿Cómo ve Cusco ¿Cómo afectaría O no La imagen Del salvador Eh Para Se a los Eh Ciudadanos Estajeros Que puedan visitarlo Bueno Por supuesto Que Que un país Eh Que le ha apostado Al turismo Eh Que también Eh En su discurso Y su narrativa Eh Declara Que nuestro país Es el más seguro Eh De América De América Latina Eh Pues no 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 contribuye Eh Al propósito De De fomentar Ese tipo De inversión De atracción De turismo En nuestro país Yo sí creo que Que afecta Por supuesto Mira Y él se instaló Por primera Bueno Después de mucho tiempo La comisión Que investiga Los fondos Asignados A la ONG Sí se reactivó Sí sí Hablaron un poco Sobre esto Claro ¿Qué estarían Este Procesando A los representantes De la ONG Si bueno Eh Digamos Eh Para procesar Judicialmente Ya sería Facultad De la De la Fiscalía General De la República Eh A mí me parece Que no es Eh Coincidencia Que a un año De unas elecciones Eh Se reactive Este trabajo Porque considero Que es Eh Principalmente Motivado Por intereses Políticos Y no por un genuino deseo De hacer justicia Eh Dicho esto No quiere decir Que debemos de omitir Eh Que en el pasado Eh Hayan podido existir Eh Actos Posibles actos De corrupción Eh A la hora De la asignación Del presupuesto Eh A ONGs Eh Que realmente Eh No estaban Cumpliendo Haciendo el trabajo Que decían Que hacían Pero Eh Tristemente Creo que En el pasado Eh Y me esperaría Que en lo que viene Las sesiones de trabajo Que celebre la comisión Eh Esto será un trabajo Selectivo Eh Y meramente Con motivación política Y no de Y no de hacer justicia Gracias Gracias Bueno El arruinado este Que ya va para afuera Porque ya no se va a reelegir Como diputado Y aunque se hubiera relajido No queda Simplemente La misma versión De Claudio Ortiz De ARENA Y el FMLN Que esto es una persecución Política ¿Verdad? Bueno Eh Después Que hacen las Cosas Ahora Los hace Hacen llamar Persecución política No Simplemente Que les costaba Trabajar para el pueblo Sin manosear El dinero Del pueblo Sin agarrar Vendimia O regalía ¿Verdad? Todo tiene que ir Fiscalizado Y un porqué Pero como esta gente Ahora se quiere dar Culpa de pecho De que Que todo fue legal Como Como dijo Cristiani Todo lo que he hecho Fue Fue Como que de repetía Ha sido Conforme a la ley Y apegado a la ley Señor Este Cristiani Es verdad Que Que a usted Y a viejitos Le moja la canoa Todo lo que he hecho Lo he hecho Conforme Y apegado A la ley Nunca hice Nada ilícito Bueno Señores Este Cristiani Es verdad De que De que Que haya Todo lo que Y aburría El maje Con lo mismo Entonces son unos Descarados Que pensaron Que nunca Les iba a llegar A la justicia Que Que lo que se han Hueviado Del de Estado Creyeron Que eso Iba a quedar Así nomás También el diputado Nomás Salgado Habló Sobre un tema Donde dijo Así Nos han hueviado Y nos han robado La oposición Veamos Eficientes Probatorios Para ser presentados De la Fiscalía Y que la Fiscalía Tome a bien Presentarlos Como elementos Probatorios En un proceso Judicial Sabemos que Las resoluciones Que tome La Comisión Especial Que investiga Las ONG Fachada No son vinculantes Pero si son Elementos Que van a servir En conducir Lo que es Una investigación Penal Las asambleas Legislativas Anteriores Ustedes recordarán Que en la Comisión De Hacienda Y Especial Del Presupuesto Ustedes pueden Revisar Quienes conformaban Esas comisiones En la época En la que Arena Y FMLN Dominaban Esta Asamblea Legislativa Y ahí van a ver Ustedes Los cabecillas De El desvío De fondos Hacia las ONGs Fachadas De todos Los diputados Que participaron Porque no Solo son El grupo De diputados De la Comisión De Hacienda Porque ellos El modus operandi Que tenían Era que venía El presupuesto A la Asamblea Legislativa Ellos Hacían Los estudios Entre comillas Y terminaban Haciendo recortes A las diferentes Carteras de Estado Y ese dinero Que le recortaban A las carteras De Estado Era el que Se repartían Entre todas Las ONGs De muchos diputados De esta Asamblea Legislativa De la legislatura Anterior Esa era La forma De operar Y Obviamente Esta estructura Delictiva Porque es un delito Estaba liderada Por los que Conformaban En ese momento Las comisiones De Hacienda Y especial Del presupuesto De esa época Yo creo Que el pueblo Salvadoreño Espera Una responsabilidad Desea Que paguen Los que son Culpables De este delito Pero principalmente Lo que se busca Es recuperar Ese dinero Que fue robado De los fondos públicos Y que hace falta Para llevarle obras A la población En ese sentido Me parece Que el trabajo De la comisión Es sumamente importante En la fase De investigación Para poder Dar un buen resultado En el área penal Bueno Ahí estuvieron Las declaraciones Del diputado Numa Salgado Bueno Pueblo salvadoreño ¿Qué piensan ustedes? Si a usted le gusta Este canal Si le gustan Los videos Que subimos En la noticia Solo te voy a pedir Que nos des Una ayuda A través de tu like Solo eso Te pido Que me colabores Con un like Es de gratis Y es de choto No le cuesta nada Así que También Lo invitamos A que nos Nos siga En nuestro segundo canal Que se llama La Neta SB Todos los días Hacemos en vivo Y hay veces Que activamos la llamada Y recuerden Que en la Neta SB Ya vienen las elecciones ¿Verdad? Entonces vamos a estar Más activos Con las llamadas Y que el pueblo reaccione En mi segundo canal Que se llama La Neta SB Les invito A que se suscriban A mi segundo canal Miren Ahí está La Neta SB Por favor Síganme Si no me siguen En mi segundo canal Este miren La Neta SB Es de gratis Y es de choto No le cuesta nada Ayer Hicimos este en vivo Que se titula No se quedó callado Estados Unidos No se esperaba Que Bukele respondiera Fuertemente Ese fue el en vivo De ayer Así que Los espero Pueblo salvadoreño Ahí Debajo De este video En la cajita De abajito Les voy a dejar El enlace De mi segundo canal Ahí dice Apóyanos A nuestro segundo canal Aparece con letras azules Presionele ahí Y se ve directo A nuestro segundo canal Nos vemos en otro video Y Salud Lulú Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap